Pues nada, familia, como ya veis, podéis estar viendo que se me van a caer todas, pero ya veis qué marca vamos a presentar y nada, ¿quién no conoce Big Peer? Pues estos modelos que tenemos por aquí, pues mirad, voy a ir enseñando algún modelo que otro, que imagino que casi todo el mundo no los conocéis, pero bueno, simplemente voy un poquito a refrescaros la memoria y bueno, simplemente para que veáis diferencias de peso, de longitud y bueno. Aquí tenemos pues nada, el modelo estándar 5A de toda la santa vida de todos los bateristas. La baqueta, yo creo que la baqueta perfecta. Vibradísima, duran un montón la verdad, igual, la punta es la misma que la 5B y la 7A y que la extrem, 5A Big Feer de toda la vida. Tenemos aquí las Big Feer 5B, que ya sabéis que es una baqueta un pelín más gorda, ¿no? Entonces, a mí el balance está bastante muy equilibrada y bueno, pues nada, ya veis cómo suena con los platitos. La caja, pues nada, bastante equilibrada la verdad. Aquí también tenemos la 7A de Big Feer, ¿vale? Es una baqueta más liviana, bastante más liviana además, pero que bastante resistente, por lo menos yo que la he probado y yo que le pego Ring Shop y duran bastante la verdad. Igual, tiene la misma punta y nada, igual, con el plato... Además, ese sonido un pelín más agudo, ¿no? Por el peso de la baqueta, ¿no? Bueno, aquí tenemos la extrem 5A. Una baqueta un poquito más larga que la 5A normal, mismo grosor, pero un pelín más larga, ¿vale? La punta, seguimos teniendo la misma punta, ¿vale? Podemos apreciar que de la 7A ya tenemos un sonido bastante más grabón. Esta baqueta creo que la utiliza el batería de Justin Bieber, de Montaylor, así que seguro que es buenísima. Bueno, aquí vamos teniendo ya otra baqueta ya diferente, como podéis ver. Es la American Classic, la 5AN, la Big Grip, ¿vale? Pues bueno, como veis, el grip rojo sobresale hasta un pelín más de media baqueta. Y bueno, esta baqueta para gente que suda mucho, inclusive también el tacto mola mucho la agarre, la verdad. Así que, mira, encima tiene también con punta de nylon, aquí la punta ya es diferente. Y ya pues, os podéis ver, es más brillante, el sonido más brillantito del nylon. Mola mucho. Nada, aquí sí tenemos un modelo que a mí particularmente me encanta, de hecho yo es el que uso. Y nada, es el Big Feet, el 5A Barrel Tip, ¿vale? Que como veis, la punta es de barril y a mí esto sí me encanta porque tiene bastante dinámica, la sonoridad cambia bastante. A mí me gusta mucho. Y bueno, aquí en familia tenemos unas que a mí me parecieron muy curiosas cuando las conocí. Son las Remix de Big Feet, la RM3 y la RM2. Entonces, estas son como escobillas más blanditas. Mola mucho, tacto además. Y estas son como más duras. Y lo que me pareció bastante curioso fue cuando de repente veo que hacen así, hacen así. La gomita, la tapan, ¿vale? Y ya a la medida que tú quieras, y la tenéis junta. Y hacéis un sonido bastante peculiar y molón, porque se mezclan entre sí y molan bastante, la verdad. Bueno, tenemos también los Rode, los Rode S606. Me mola mucho el, creo que este es el tamaño mediano. Se les ve bastante duros y duraderos también porque, no sé, tienen un tacto fuerte y bueno. La dinámica mola. Muy chulos. Para los más peques y para las más peques. Pues también tiene sus vaquetitas, ¿vale? Para que ellos también puedan jugar y puedan tocar. Y bueno, pues eso. La tenéis en azul, en rosa, así es. Y nada, familia. Pues me despido. Y ir a las tiendas a probarlas o probarlas. Y si las habéis probado, pues ya os digo. Es Big Feet, es una marca mítica. Y quién no hemos tocado con Big Feet. Mando un abrazo enorme. Y nos vemos en la carretera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!